La Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado convocará a los productores temporaleros a sembrar a jonjolí porque hay una empresa interesada en la adquisición del producto. Juan Enrique Habermann-Gasteum, titular de esta dependencia estatal, indicó que existe la posibilidad de compra de hasta por 50.000 toneladas, que viene siendo la siembra de 70.000 hectáreas. El funcionario explicó que una empresa se comprometió a comprar todo el ajonjolí a un precio piso de 18.000 pesos libre al alza. Además de que están dispuestos a otorgar semilla, asesoría técnica y en caso de quienes necesiten financiamiento, también está dispuesta a otorgárselo. Esto es considerado como una buena opción porque los interesados en Esta siembra van a lo seguro, y eso es lo que se busca para el bienestar de todos los involucrados por su parte, el gobierno meterá un apoyo como paquete tecnológico. Ya hay interesados en sembrar este producto, pero se va a abrir la convocatoria, Habermann-Gasteum señaló que, además, se está analizando el tema del sorgo, ya que hay un recurso que se está consiguiendo. En el tema del girasol, señaló que es un cultivo que no quieren dejar desprotegido porque ha dado resultados positivos. Trabajo el cacahuate en su tiempo será un tema que se estará tratando con los agricultores. Juana Berman precisó que se está en la búsqueda y en la lucha de que los productores vayan a la segura y no siembren por sembrar, y luego anden buscando en dónde van. A vender, respecto a denuncias realizadas de productores de frijol acerca de que no les han pagado los bodegueros, aclaró que a él solo le han llegado dos, y a las mismas ya se les dio solución. En estos casos, para evitar conflictos, recomienda a los productores a revisar bien lo que les firman a los bodegueros para que después estos no les salgan con cuenta mochas. En esta nota, Culiacán compra de Ajonjolí y empresa Juana Berman.